Hola chicas, sean todas bienvenidas a un nuevo video con el tema de Año Nuevo. Es un diseño cortito, como pueden ver, pero en punta coffin. Ya están preparadas mis uñas con su acrílico cristal, ya para nada más trabajar el puro diseño. Y estoy utilizando este acrílico café de la colección Paris de Fantasy Nails. Y la verdad que el tono está como medio mostaza, no está tan café. Pero bueno, así es el nombre del acrílico. Y los otros dos acrílicos son mezclas hechas por mí. Así que no tienen nombre, son glitters de la tienda Michaels que yo utilicé para hacerlos. Y pues la verdad, traté de que fuera como que colores en brillo, color oro. Porque recuerden que para Año Nuevo debemos utilizar el oro posible, el más posible color oro para atraer el dinero en el resto del año. Son mis supersticiones chicas, no me hagan caso. Pero este es un diseño muy muy sencillo, espero les guste. Vendré con algún otro más extravagante, pero este quería hacer algo corto y sencillo. Las uñas tienen una capa muy muy delgada debajo de acrílico cristal, porque como saben las preparé. No sabía qué era lo que quería hacer, entonces preparé mis uñas. Y después me puse a mirar qué era lo que iba a hacer con el tema de Año Nuevo. Este videíto es colaborativo con una hermosa amiga que tengo, que se llama Reina Martín. Y tendrán el enlace a su video en la cajita de descripción, para que vean qué fue lo que ella recreó con el tema de Año Nuevo. Que la verdad, ya me mandó una foto y me quedé sorprendida. La verdad, un trabajo de verdad, honestamente hermoso. Las invito a que pasen por allá a mirar qué fue lo que ella se le ocurrió hacer. La verdad es que vale la pena que pasen por allá. Y este mix que estoy aplicando, la verdad, me encantó. Está hermoso. Lo aplico en tres dedos, porque la verdad me encantó el detalle de blanco, oro, crispies. Y este, tenía este acrílico guardado ya de hace tiempo, no lo utilizaba. Y cuando lo usé en la uñita del dedo meñique, dije, oh my God, está bien bonito. Lo tengo que usar en más deditos. Así que me encantó, me encantó. El set quedó chiquito, cortito, pero muy, muy bonito. Aquí lo que voy a hacer es encapsular para que cuando yo lime no me traiga el glitter, como ya muchas saben. Como ven, esgué mi dedito hacia abajo para que el acrílico no se suba a cutícula. Esa es mi manera de cuidar que mi acrílico no suba a zona de piel. Trato de ponerlo húmedo para que penetre bien entre las cindiduras de la decoración. Y barro hacia abajo con mucho cuidado y quitando el exceso. Como pueden ver son unas uñas muy cortitas, pero en realidad les voy a ser bien honesta. En mis inicios, para mí unas uñas cortitas eran las más difíciles de hacer. Me quedaban muy gruesas, me quedaban chuecas, pero presten detalle, chicas, en el limado para que ustedes puedan tomar un poco de, vamos a decir, de técnica, de cómo yo lo hago. Para que ustedes se den una idea y lo puedan recrear el limado. No el diseño, si no les gusta el diseño, si les gusta yo feliz, un honor para mí que ustedes recreen mis diseños. Pero el limado es a lo que yo me refiero, porque me llegan muchos mensajes de que batallan con el limado para cuadrar la uña. Vean como yo, cuando limo, aplico yo mis limas. Guíense con su lima, con la misma forma recta de su línea, para que esa sea la guía, para que ustedes, este, la, la... Pues de ahí se guíen para que formen la línea recta de los lados. Perdón, a mí me gusta mucho cuando voy a darle la forma en lo que es la punta de la uña, a mí me gusta poner mi lima hacia arriba, no acostada. Me gusta ponerla hacia arriba y limar. Y eso me, yo siento que me quedan bien, bien derechitas. No sé, es mi idea, pueden tratar y si les, si les gusta o si les funciona, pues lo convierten en su técnica también. Aquí voy a limar con mi punta Safety de seguridad. La verdad, fascinada con ella. Esta punta la adquirí en la tiendita de Los Ángeles, igual que el acrílico, este, de color vino que utilizo en mi video de diseño de Navidad. Ahí lo adquirí en la tiendita de Los Ángeles. Este, yo dejaré la información de la tiendita en la cajita de descripción por si gustan llamar. La tiendita no tiene un website, solamente pueden llamar, ordenar y ella muy amable les envía el producto hasta su casa. Solamente hace envíos dentro de Estados Unidos, Puerto Rico y me dijo que a España también. Solamente que ustedes busquen la manera de poderse comunicar con ella porque yo no tengo idea de cómo o qué códigos marcar. Yo solo pongo el número de la tiendita y ustedes busquen la manera de comunicarse. Las chicas de España para que ella les pueda hacer un envío. No tiene una página web, dijo que ya iba a trabajar en una para que ustedes ordenaran por una página web, pero la verdad todavía no sé si ya la tenga lista. Si sé, les daré información. Aquí es donde les comento que se guíen con la forma de su lima. Ya no mostré mucho para no hacer el video muy largo. Aquí sacudo, limpio con mi cepillo y voy a limpiar con mi fórmula. Yo utilizo servilletas de las mismas que de cocina. Corto un pedacito y eso es lo que yo utilizo, chicas, porque no tengo acceso a muchas tiendas. Recuerden que vivo lejos de las tiendas y así que pues si se me acaban, ahí le busco yo. Esta es pintura acrílica. Voy a dibujar unas copitas haciendo, brindando por el tema de año nuevo. Espero que les guste. Es algo muy fácil, muy fácil de hacer. Lo estoy haciendo con un puntero chiquito y parece ser que no batallé mucho. Estaba mirando, la verdad, estaba mirando una foto. No salieron de mi imaginación. Estaba mirando una foto y lo único que me gustó de ese diseño que miré en fotografía fueron las copas. Y a la otra unita, la que es de color oro, lo que era mi idea de hacer era como que los cohetes de año nuevo. Los cohetes que truenan al final del año. Más o menos fue lo que según yo quise hacer, pero siento que no me quedó mucho, pero ya sí lo dejé porque mi clienta ya se tenía que ir y se nos estaba haciendo tarde. Y pues sí, espero que a ustedes les guste. Yo, la verdad, hubiera preferido ponerle el año que va a entrar, 2016, 2017 o algo parecido. Y en vez de hacer este efecto, supuestamente di un cohete estrellando en el cielo. Pero bueno, ya les digo, se me hacía tarde y no pude ya hacer más. Espero que les guste mi diseño. De verdad, lo hago de todo corazón para compartir. Este gel se los recomiendo a ojo cerrado. Deja un brillo impresionante. Está grueso. Me encanta la consistencia gruesa que tiene. Yo, la verdad, le traía muchas ganas a un gel de una compañía, de una chica que vende, que tiene su canal. Y que me meto yo, ay, sí, es que lo promocionan mucho el gel y que yo lo quiero, yo lo quiero. Y ahí me meto a la página a quererlo comprar. El gel costaba 15 dólares y el envío 10. Me salía el gel en 25 dólares. Dije, no. Y este gel creo que vale 9 dólares o 9.50 en la tiendita de Los Ángeles para las que puedan ir. Y las que van a ordenar, hagan su lista y ordenense el gel. La verdad, los acrílicos, el gel está buenísimo. Y ella también en la tiendita vende Swarovski para si gustan comprar Swarovski. Yo sé que tienen que hacer una orden, creo, de 100 dólares o más. Elijan bien lo que van a ordenar y hagan una orden y les va a convenir porque ella vende muy económico. También los tips en forma estileto que utilizo, ella los vende. Así que pueden hacer una lista, completar su orden de 100 dólares y les va a convenir mucho. Así que pues les dejo la información, recuerden, en la cajita de descripción. Se me cuidan mucho, espero que les guste. Nos vemos pronto en otro videíto. Bendiciones, bendiciones a todas y todos y gracias por estar aquí. Adiós. Adiós.